Hola amigos a todos, bienvenidos a GoogleGamer09 Yo hoy os traigo un nuevo vídeo sobre la filtración que hubo hace unos días sobre GTA VI debido a un hackeo a Rockstar Games ¿Vale? Exhalado mucho desde esto el hacker se suponía que iba a parar no, no ha sido así ha vuelto a amenazar con volver a hackear y vender códigos sobre GTA VI GTA V y demás pero Rockstar Games hace unos días comentó y respondió al hackeo con un tweet que os enseñaré a continuación no es broma 100% real básicamente en su mensaje Rockstar Games dice que ha habido una interrupción con un hackeo que es ilegal y que está vendiendo por Google como ya veis códigos de información confidencial del sistema y sobre y sobre más temas de GTA VI no y bueno también podéis que excepciones y eso introducción y bueno que la situación se está yendo de madre claro este vídeo no lo tenía pensado grabar yo tenía pensado grabar pues GTA V o algún juego así nada más que deciros adiós y